Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el Charmin y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Creative Destruction Asi es chicos, bienvenidos Y pues bueno, la verdad es que el dia de hoy Bueno ya de verdad, ya tenia muchisimas ganas De poder jugar lo que es este juego Mas que nada porque pues bueno Me he comprado lo que es la skin De los mexicanos, porque bueno ya Como muchos saben, muchos saben que Pues bueno, se ha hecho, ya saben lo que es una actualizacion Y salieron lo que son estos trajes Que son digamos mexicanos Entre comillas, vale, que son mexicanos O bueno, que son skins de México Vale, y pues bueno De alguna manera me pude comprar este Precisamente que es el que traigo, que es el que mas me gusto Ademas de los otros, vale, que precisamente Es este, vale Uno era este, que la verdad, bueno a mi en lo particular No me ha gustado, déjenme Modificar esto, esperenme tantito Ehhh A ver esperenme, déjenme modificar mi mono Para ver si si lo podemos Ehhh, como se llama Para ver si lo podemos Tener un poquito mejor, vale, ahí estamos Perfecto Vale, lo vamos a quitar por un momento Vale, ahí está chicos Ahí está lo que es este traje Vale Eh, salió lo que es este traje precisamente De México, vaya Pero la verdad es que a mi en lo particular No me gustó mucho, no sé por qué Como que no, siento que no me gustó mucho Este traje, vale Y bueno, obviamente salió lo que es el otro También para lo que es el sexo masculino, vale Bueno, creo que aquí se tarda un poco Pero también salió este que es del sexo masculino, vale Que tampoco, la verdad, no me gustó Tampoco del todo Entonces dije, bueno, es que la verdad No me gustan mucho Entonces dije, pero entonces ¿Cuál me compro? Entonces vi este Oh, 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 oh Vi este Y la verdad es que este me gustó bastante No tanto por el traje Sino por el casco que trae La verdad es que se ve muy, muy chingón Sinceramente Además de que, pues bueno Siempre me ha gustado como que El águila, ¿no? El halcón que tenemos aquí El águila, vale Eh, siempre me ha gustado lo que es el águila Con las plumas y todo ese rollo Entonces dije, no El casco tiene que ser mío Bueno, este traje tiene que ser mío Y bueno, pues decidí comprar Precisamente este traje De manera permanente, chicos Y, pues bueno Espero algún día poderme comprar este Que la verdad lo dudo mucho Porque no, no me gusta No me gusta esto que tiene aquí De los cabellos azules O bueno, las rastas O no sé qué chingado sea Eso que le pusieron Espero podérmelo comprar No sé, más adelante Entonces, pues bueno La verdad es que me ha gustado muchísimo Y, bueno, la verdad es que A mí me ha gustado bastante Me gustó bastante lo que es el skin Sinceramente Y bueno, ya de alguna manera Yo le agregué esto Precisamente Y le quería poner este Le quería poner este Vale Le quería poner este Pero la verdad es que Como que no No me agradaba muchísimo Entonces, bueno Decidí ponerle este Y bueno Mira nada más Mira nada más Papu Qué chulada Mira nada más Qué chulada Ay, papi Mira nada más Qué chulada Señores Vale, pues le vamos a poner esto Le vamos a dejar esto Nada más para que se vea No mames Se ve chulo Chulo, chulo, chulo Vale Perfecto chicos Entonces, pues bueno Vamos a echar lo que es una partidita Con mi nueva skin señores Vamos a echar una partidita Con mi nueva skin Y pues bueno Nos vemos En la partidita chicos Y bueno Obviamente ya Sin tanto más Bla, bla, bla Vámonos con la partidita chicos Hacemos el pequeño corte aquí Y nos vemos en un momento más Vámonos Vale Pues ya estamos en la partida señores Y bueno La intención es abrir el cofre Pero veo que lo vamos Veo que lo vamos a tener un poco complicado El poder abrir lo que es el cofre Entonces Bueno, 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 bueno Parece que no lo vamos a tener complicado Sino que también el compi Tampoco voy a ir a abrirlo Vale Perfecto Genial Gracias juego Gracias por no darme nada Gracias Vale Así es de que vamos a salir por acá De este lado Porque La verdad es que veo un poco complicado El poder matar a este compi sin armas Allá va corriendo El compi va corriendo Así es de que Pues bueno Supongo que va a ir a abrir El cofre este O sea, es en serio No lo puedo creer Vale Perfecto Pues ya tenemos por lo menos un arma Vale Vale, 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 vale Vale Tenemos el arma señores Y Pues no sé si el compi este Haya abierto el cofre Que lo más seguro es que sí No, no lo ha abierto Pero que le sucede Bueno, bueno, bueno Pero que le sucede A ver Esto lo vamos a poner acá Y esto acá Me está disparando, eh O no No es a mí O no Se está disparando Allá abajo Vale Vale, perfecto O sea, no sé No sé realmente Qué estaba esperando Abrirlo O sea, no sé Vale ¿Dónde está mi mouse? Aquí está Vale Pero por qué tomas esto Vale Agarramos esto Y pues bueno Ah, sí, 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 sí Agarramos esto Vale Perfecto Pues venga Vamos a ver Eh Voy a ver Qué show Vale, 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 vale Mientras esto Lo ponemos aquí Vale Pues Pues bueno Eh La acá Pues bueno Qué más da Vale Pues qué más da Una acá Así de que Pues bueno Venga, vamos A seguir looteando Señores Venga Vamos a seguir looteando Vale Vale Perfecto Vale Pues aquí tenemos Balitas Perfecto Ok Pues bueno Aquí no tenemos Nada No hay piso Arriba O sí No hay otro piso Más arriba O sí Podemos agarrar Otra cosa Arriba Oh Vaya 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 Que sí Eh Vale Perfecto Vale Esto lo vamos A tirar Oh Oh Goodness Oh My Goodness Vale Y pues bueno Ya estamos Ya estamos Eh Ya estamos a tope De curaciones O de benditas Así es de que Estoy viendo un osito Allá de aquel lado Vamos a recolectar Lo que es el osito Porque no podemos Crear nada Vale Y la verdad Es que ¿Saben qué? Yo creo que Me voy a Me voy a Voy a intentar Crear también Propulsores Bueno 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 ¿De dónde me Disparó el tipo? No lo sé Pero hay que Apresurarnos Vale 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 Perfecto Y hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Porque el tipo este No sé de dónde Me estaba Ah ya Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Pero ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Cómo me va a dar? No bueno ¿Pero qué dices? ¿Cómo es que me va a dar? ¿Cómo es que me va a dar? No lo puedo creer ¿Eh? De verdad que no lo puedo creer Señores ¿Cómo es que me dio A través De la piedra? Es que De verdad O sea El juego regresó Parece que el juego Ha regresado A la misma situación Que teníamos anteriormente Que Que ponías una pared Y te atravesaban las paredes O sea ¿Qué está pasando? O será que a lo mejor Si me veía la cabeza Se me veía la cabeza Arribita de la piedra Bueno Vamos a quedarnos Con la idea Me voy a quedar Con la idea De que Este ¿Cómo se llama? Me voy a quedar Con la idea De que De que se me veía La cabeza ¿Eh? Me voy a quedar Con la idea De que se me veía La cabeza A través de la piedra Bueno Arriba de la piedra O sea Digamos Que yo me estaba Cubriendo aquí Y quiero creer Que se somaba Mi cabeza Y por eso Es que me veo Semejante Escopetazo En la cabeza Es que Es que es impresionante Impresionante eso Pero bueno En fin Vale Perfecto Tenemos más escudito Perfecto Y vamos a agarrar esta Porque me gusta también Vale Vamos a crear Uno de estos Y creamos otra De estas Vale Perfecto De hecho Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer También Es ¿Cómo se llama? Lo que voy a hacer Es quitar Que recoja Automáticamente Las trampas O sea Eso lo voy a quitar También Que recoja Automáticamente Las trampas Porque la verdad Es que Es demasiado Complicado Es demasiado Complicado El andar por ahí Y matas a alguien Y agarra Todas las trampas Y de repente Cuando ya quieres Poner un trampolín O quieres ocupar Alguna de las trampas Bueno Pues resulta Que ya vi otro Pues resulta Que ya vi otro Vale Pues resulta Que aquí hay uno ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? O sea, y ni siquiera me aparece Ni siquiera me aparecen las marcas de O sea, aquí arriba Donde te suelen aparecer Donde está el compa y eso, o sea, no te aparece Donde está, o sea, ni siquiera me aparece Que está corriendo ni nada Y luego Bueno, bueno, bueno Que aquí la gente Desaparece Pero hay que tener cuidado Hay que tener un poco de cuidado porque Por ahí debe de andar, eh, por ahí debe de andar La ratilla, por ahí debe de andar La ratilla escondida Míralo, 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 míralo ¿Ves? Pero bueno, es que Pero bueno Pero bueno, pero bueno, bueno, bueno Las ratillas, las ratillas de verdad No lo puedo creer, eh, no lo puedo creer Chicos, en serio De repente me sacan de onda, eh De repente me sacan de onda porque O sea, se echan a correr Se te esconden como ratitas de alcantarilla Y de la nada te aparecen O sea Por Dios Vale, 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 vale No, 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 no Que ya me... no, no, no Vale, 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 vale Quitamos esto Eh, sí Confirmar Vale Eh, vamos Agarramos esto Y perfecto Ahora sí Eso era lo que quería evitar Precisamente Eso era lo que quería evitar Que me atorraran, eh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pues bueno Hay un drop ahí adelante Y hay que seguir teniendo mucho cuidado Porque, o sea Es que de la nada te aparecen De la nada te aparecen Y la verdad es que Ustedes saben, chicos Bueno, la gente que ya sigue aquí en mi canal En cuestión de los Battle Royale Saben que la verdad es que No me gusta No me gusta ¿Cómo se llama? No me gusta construir Vaya, no O sea, digo No soy así como que muy fan de la construcción No soy muy fan de la construcción Entonces Pues bueno Vale ¿Supongo que sí puedes madrear esto? No, no puedes No puedes madrear el puente Sería mucho Sería mucho que pudieras destruir el puente Para que no pase la gente ¿Qué estoy viendo? Pues no, no era nada Espero que no sea nada No, creo que es como Una madera o una pared Un pedo así, ¿no? Que sobresale ahí en la montaña Bueno, 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 bueno ¿Hay gente ahí o qué pedo? ¿Habrá gente ahí? A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos de metiches Esperando que no nos maten Obviamente Vamos de metiches Porque si de verdad va alguien Más bien si No, no, no Mira, se fue para allá arriba Se fue para allá arriba el compi Pero no sabemos quién habrá matado a quién Así es de que Pues bueno Habría Hay que tener un poco De cuidado, ¿vale? Pues bueno Realmente no sé No sé si haya más gente Espero que no Por lo menos hasta posicionarme En un lugar Pues seguro vaya, ¿no? Vale, vale Vamos a ver por aquí abajo Si viene alguien No me fío De la parte de allá arriba, ¿eh? No me fío Ni tantito De la parte de allá arriba Ni mira, de las de allá Es que, es que de verdad Hay mucha construcción por aquí Hay mucha construcción por aquí Y la verdad que me está dando cosita, ¿eh? Me está dando cosita, señores La verdad Mira ese drop Vale, no había nadie ¿En serio? ¿En serio? ¿Vale? Bueno, 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 bueno Chicos, ¿hay alguien aquí? ¿Y? Oh, ya lo vi, lo vi, lo vi Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Que lo veo, que lo veo, que lo veo Bueno, 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 bueno O sea, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso? Bueno, 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 ¿cómo está esto? Bueno, 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 bueno Pero me dejó a 4 de vida Que me ha dejado a 4 de vida Que ponga Que me ha dejado a 4 de vida Que me ha dejado a 4 de vida Y antes de que me he cagado Me he cagado, señores, porque La verdad La verdad me he cagado Porque, este No puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo No, 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 no Hay otro, ¿eh? ¿Hay otro? Hay otro porque no sé a quién le estaba disparando Este compi ¿O no hay otro? No sé a quién le estaba disparando Este compi, ¿eh? No sé a quién le estaba disparando El compi este Vale, 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 vale Que me está viendo Vale, 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 vale Que me está viendo el compi Ya este, ¿eh? Cuidado, cuidado Que me está viendo el compi, ¿eh? Me cago en todo Me cago en todo No, bueno, 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 bueno No, 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 no ¿Qué haces? Pero, ¿por qué no lo puedo utilizar, güey? Vale, vale, vale Vale Vale, lo veo Y no fui yo No fui yo No fui yo No fui yo Señores No he sido yo No he sido yo El que lo mató, ¿eh? No he sido yo El que ha matado Bueno, 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 bueno Aquí no estamos seguros Vamos a poner esto Bueno, 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 bueno Ok, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Bueno, bueno, bueno Maldita sea Bueno, 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 ¿eh? Que no he sido yo No lo puedo creer No lo puedo creer No, no, no Pero, bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Que el tipo No, no puede ser O sea, el maldito maricón Todo tiempo con su escopeta Güey, no, güey Que mamón, güey Que mamón, señores Pues bueno, como veis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Señores Parece que hemos reventado Varia gente Hemos reventado Pero, pues bueno Al final, como siempre No hemos podido conseguir La victoria de nuevo Seguimos pendiente De la victoria, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este gameplay Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Que tu sabroso Y rico lino like Se agradece Porque ayuda bastante En este canal Y alegra Los corazones del Chavit Así de que Pues bueno, chicos Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que suba Un suculento gameplay O ya sea bien Hagamos un directito Ya sea bien Aquí en YouTube Muy bien Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Que es donde Hacemos directitos Todos los días De lunes a jueves Entre las 5 y 6 De la tarde, chicos Ahí hacemos directitos De lunes a jueves Y los días Viernes y sábado Los hacemos aquí en YouTube Siempre y cuando No falle Muy bien Y también recuerda Seguirnos O unirte a lo que es El Discord Recuerda unirte A lo que es el Discord Donde puedes compartir Tus momos Puedes ahí Hacer guerra de memes Videos Platicar con la banda Confitera Chatear, etcétera, etcétera Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Nos estamos viendo Y hasta la próxima Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima, chicos Hasta la próxima Ya no sé ni lo que digo Ya no sé ni lo que digo Mamá Ya no sé ni lo que digo Bueno Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gustan Las skins de sus países Nos vemos, chicos Y hasta la próxima Bye bye Ya no sé ni lo que digo Dios santo Se me lengua la traba Güey No mames Chau No mames ¡Gracias!